...jefa de gobierno de la Ciudad de México. A quien le agradezco esta invitación para estar el día de hoy con todas ustedes. Con motivo de este encuentro que tiene como principal objetivo destacar los avances que se han conseguido durante la lucha feminista y su contribución a la transformación social, a la cuarta transformación social de la vida pública de nuestro país. A mis compañeras gobernadoras, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. A la gobernadora Laila Sanzores, gobernadora de Campeche. A Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. A Evelin Salgado, gobernadora de Guerrero. A Lorena Cuevas, gobernadora de Tlaxcala. También a la presidenta municipal de Tecama, Mariela Gutiérrez Escalante. A la presidenta del Congreso de Yucatán. Todas, todas, todas mujeres que han roto paradigmas, todas que son la base de esta cuarta transformación. Transformación que será feminista o no será. Tras décadas de lucha de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nosotras mismas, hemos logrado trazar un camino propio para haber realizado nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos. Y hoy, hoy, somos testigas de los cambios que resultaron de seguir nuestras convicciones. ¡Es el tiempo de las mujeres! Porque la lucha sigue. No debemos permitir retrocesos. Al contrario, no debemos bajar la guardia. Somos parte de muchas primeras mujeres, como estas gobernadoras, como la jefa de gobierno. Pero no vamos a ser las únicas ni las últimas. Somos las responsables de seguir abriendo espacios para las que vienen atrás de nosotras. Las mujeres que estamos aquí, compartimos, impulsamos los ideales de una lucha legítima por nuestros derechos. Y día a día, con nuestro trabajo, contribuimos a esa posibilidad para que esta sea una realidad. Por ello, desde el Senado de la República, las parlamentarias, estamos aprobando diversas iniciativas que inciden de manera positiva en ustedes, en las mujeres. En las niñas mexicanas, este debe ser siempre el objetivo. garantizar la progresividad de los derechos humanos, brindar a las instituciones de un marco legal competente y adecuado para proteger, para atender, para acompañar, para resolver y garantizar los derechos de nuestras niñas y mujeres. En las mujeres, es nuestra obligación, de mi parte, tengan la seguridad de que seguiré dando la batalla, como lo he hecho casi durante 60 años. En políticas públicas, con las sentencias de la Corte y ahora con la legislación, tengo la necesidad de continuar en la lucha, de ser solidaria, de ser solidaria, lo hago por mí misma, lo hago por ellas, lo hago por ustedes, lo hago por mis hijas, lo hago por mis nietas. Lo hago por las generaciones presentes y futuras, porque quiero un mejor mundo, que no tengan discriminación, exclusión, ni violencia. No podemos hablar de democratización y de paridad en la sociedad hasta que todas no seamos incluidas, hasta que tengamos un mundo en que la única diferencia entre hombre y una mujer corresponda al esfuerzo y al talento. Pero esa diferencia no puede implicar la supresión de sus sueños, de sus derechos, de sus aspiraciones. ¡Viva las mujeres! ¡Viva las gobernadoras! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Vivan todas ustedes! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! Muchísimas gracias, Olga. Somos testigas de la transformación desde el territorio, de que la igualdad ha ganado terreno poco a poco. En la Ciudad de México las niñas y los niños y les niñes pueden elegir entre usar falda o pantalón para ir a la escuela en su día a día. La Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, hace uso de la voz en este momento. Querida Claudia, Jefa de Gobierno, amigas gobernadoras Lorena de Tlaxcala, Laida de Campeche, Marina de Baja California, Indira de Colima y Evelyn de Guerrero. Por cierto, la primer mujer Presidenta Municipal en México y América Latina fue una guerrerense, Aurora Mesa Andraca. Amigas, presidentas, alcaldesas, síndicas y regidoras, Aquí estamos las mujeres identificadas con la Cuarta Transformación que tenemos una enorme responsabilidad de gobernar a ras de piso. Somos parte del diverso mosaico de amas de casas, maestras, periodistas, doctoras, empresarias, campesinas, científicas, a las que nos fue confiado el privilegio de gobernar nuestras alcaldías. Las que, como le hacemos en el hogar o en los negocios familiares, tenemos que estirar los recursos municipales para garantizar seguridad, atender emergencias, prestar servicios públicos, responder a la demanda de instalaciones dignas de educación y salud adecuadas, reparar fugas, construir calles, proteger el medio ambiente. Y sí, compañeras, rompimos barreras mentales, sociales y hasta legales para acceder al poder y decir, si hay de otra, se puede gobernar con honestidad, austeridad, sin excesos ni frivolidades. Hoy, hoy desde esta plaza de la República, abrazadas por los ideales y el espíritu de lucha de aquellas mujeres que han trascendido en la historia de las tres grandes transformaciones de la patria, venimos desde todos los rincones del país a unirnos en una sola voz para condenar toda forma de violencia y discriminación en contra de nuestro género. Acompañamos con valor y decisión a nuestro presidente. ¡Allá saben quién! ¡Así es un honor! ¡Así es un honor! Lo acompañamos y lo acompañamos con valor en la principal de sus batallas, que es erradicar toda forma de corrupción y de abuso desde el gobierno. Luchamos y gobernamos, inspiradas por el ideal de consolidar un estado de bienestar que incluya a todas y todos, pero principalmente a los que menos tienen. Por eso, nosotras allá en los barrios, los pueblos y las colonias, defendemos los derechos sociales que nuestro movimiento ha vuelto realidad a través de programas tan criticados por la derecha corrupta como Jóvenes Construyendo, Becas o Pensión Universal, con los cuales millones de familias reciben con dignidad recursos que antes terminaban en manos de unos cuantos y creando fortunas malavidas. Respondemos con toda claridad a la crítica sistemática de los agoreros del fracaso. Se están equivocando y ni sus infamias ni sus calumnias podrán detener o revertir la decisión de la mayoría de mexicanos. Compañeras, no mentir, no robar y no traicionar. Son tres de los principios que rigen nuestro actuar en lo público y en lo privado. Les quiero compartir también que soy la presidenta del municipio que abraza con mucho orgullo el nuevo Aeropuerto Internacional Próximo Aperturar. Y que inspiradas por esa magna obra y por el ejemplo de quienes hoy nos convocan, proponemos a este foro la inclusión de un cuarto principio y a la vez objetivo que debe regir para quienes somos representantes populares y servidores públicos. Ser eficientes, muy eficientes, lograr más resultados en menos tiempo y con menos recursos. En muy pocos años esta cuarta transformación ha logrado mucho, pero la gente espera y se merece todavía más de nosotros y nosotras las mujeres al frente de responsabilidades públicas, que ya somos reconocidas en las encuestas por ser más honestas, más trabajadoras y mejores administradoras. ¿Asumimos hoy aquí el reto de redoblar esfuerzos? No tenemos derecho a quedar mal, no cuando aún, no cuando tenemos el ejemplo del presidente más legítimo y apreciado de la historia reciente y la confianza de que somos depositarias de un pueblo. Ese es nuestro compromiso, vamos a trabajar a redoblar esfuerzos y a no rendirnos hasta alcanzar el principal objetivo de nuestro movimiento, la transformación de fondo de nuestro país, nuestros estados y desde luego de nuestros municipios. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Mariela. Y quiero dar la bienvenida a las secretarias de Estado del Gobierno de México, a las titulares e integrantes de institutos nacionales. El año pasado, por primera vez, logramos que en México exista paridad en la Cámara de Diputadas y podemos decirlo así, diputadas, así en femenino. El legislativo es fundamental para concretar cambios en favor de la vida de las mujeres y las niñas. Escuchemos el mensaje que nos dirige la integrante de la Cámara de Diputadas, de la LX. ¿Vieron? ¿Vieron? Iba a preguntarlo y se me olvidó. Este número romano, saqué cero en matemáticas. La legislatura por el Estado de Yucatán, la diputada Rocío Natalí Barrera Puc. ¡Qué belleza, diputada! ¡Vean, nada más! Gracias, compañeras. ¡Vean, nada más! ¡Vean, nada más! Buenos días a todas las mujeres de México. Compañeras, amigas, orgullosas de ser parte de este movimiento que ya nadie para, por las que nos abrieron brecha, por las que estamos aquí y por las que vendrán. Hoy, la transformación tiene rostro, alma y corazón de mujer. Desde este monumento decimos, no existe revolución más antigua, más larga, más sentida y más continuada que la revolución de las mujeres. Afortunadamente, avanza y avanza, la lucha feminista no descansa. Por eso estamos aquí, porque la cuarta transformación del Estado mexicano y de México pasa por la revolución de las mujeres. No nos detengamos. Este país es nuestro, sus calles, sus recursos, su cultura y su historia. Trabajemos en unidad, comunidad y sororidad. Tenemos derecho a decidir nuestro presente y nuestro destino. Y en todos los estados deben respetarnos. Desde aquí, lo exigimos y lo vigilamos. Los derechos de las mujeres en este proyecto político y social son fundamentales, imprescindibles, insustituibles e irrenunciables. Somos mujeres que estamos en contra de la guerra, en contra del sistema patriarcal y en contra del saqueo neoliberal. Nosotras imaginamos un país como el de Giaconda Belli y podemos convertir ese sueño en realidad. México puede ser el país de las mujeres que todas queremos y merecemos. Sabemos que sin justicia social no hay paz. Sabemos que sin igualdad real no hay democracia. A quienes se preguntan, ¿quiénes son ellas? Desde aquí les decimos, ¡somos las mujeres de la Cuarta Transformación! ¡Mujeres juntas, vivas y unidas! ¡Mujeres que nunca nos dimos ni nos daremos por vencidas! ¡Que se escuche fuerte y claro! ¡Que todo México lo sepa! ¡Hay que estar alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡México tendrá presidenta! ¡La Cuarta Transformación será feminista o no será! Compañeras, muchas gracias. Pero no me quiero despedir sin antes, con algo bonito de mi cultura yucateca, ¡una bomba! ¡Una bomba! Hoy estamos las mujeres que queremos una mejor nación y nuestras gobernadoras ponen toda el alma y corazón por lograr este gran proyecto que es la Cuarta Transformación. ¡Gracias! Muchísimas gracias, Rocío. Proteger los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres es prioridad para los gobiernos que transforman, fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las mujeres y la atención a la violencia. ¡Es el turno de la gobernadora de Baja California! ¡Marina Pilar Ávila Olmeda! ¡Qué buena vibra se siente el día de hoy aquí, mujeres! ¡Mujeres de la transformación y hombres también que nos acompañan en la lucha! ¡Estoy convencida que la mayor fuerza de la Cuarta Transformación en nuestro país somos las mujeres! ¡Somos millones las que cada día luchamos por un cambio verdadero! Y lo hacemos entendiendo que sólo con la suma de todas y de todos, con inclusión, con la fuerza y riqueza que representa la pluralidad, podemos hacer que nuestra patria sea el espacio próspero en oportunidades de estar que deseamos. Por eso, es un orgullo estar el día de hoy aquí con todas ustedes, mujeres que me representan, que luchan y que trabajan para que se mantenga la esperanza en todo nuestro territorio nacional. Estoy aquí con la alta responsabilidad de hablar ante ustedes y de no fallarle a todas aquellas que han enfrentado condiciones de desigualdad, a quienes han luchado por los derechos de todas, a quienes han logrado derribar los muros de la discriminación, a todas mis compañeras que nos marcaron el camino desde acá, reconocemos su lucha y nos asumimos como sus herederas, con el compromiso de seguir empujando la transformación social para que juntas construyamos un país más justo. A las compañeras que hoy luchan desde todos los frentes las reconocemos por sus esfuerzos y asumimos ante todas ellas, como mujeres que tenemos una responsabilidad de gobierno, el compromiso de seguir cercanas a ustedes. Decirles que tenemos una absoluta disposición para escuchar, para sumar ideas, para encontrarnos en los espacios públicos y con un compromiso democrático irrenunciable de construir juntas para México, para todas y para todos. Para quienes militamos en la Cuarta Transformación, la lucha nunca ha sido el poder. Entendemos que las responsabilidades públicas solo son una herramienta para construir políticas públicas realmente democráticas, para que el poder público esté al servicio de todas y de todos los que han sido olvidados históricamente. A todas nosotras nos toca hacer una realidad en la agenda del movimiento feminista. Tenemos que lograr que el poder deje de estar al servicio de las élites para volverse un instrumento de combate de la desigualdad que permita el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Debemos de seguir trabajando cada día para terminar con todas las violencias que enfrentamos, especialmente aquellas que aquejan a nuestras niñas y a nuestras juventudes. Debemos de seguir impulsando la educación como el principal motor de cambio, garantizando espacios igualitarios en donde podamos tener una vida plena y una vida libre. El futuro siempre será la lucha, porque con nuestro compromiso consolidamos un mundo libre para todas y para todos. Envío un mensaje a las niñas y a las jovencitas de nuestro país que no deben de elegir entre ser madres o gobernadoras, presidentas municipales, diputadas, amas de casa, tener un negocio o convertirse en presidentas de nuestro país. Porque hoy en México podemos ser lo que queramos ser, madres y gobernar. Podemos serlo porque somos mujeres, porque somos hijas, somos madres, somos hermanas, somos México. Y somos lo que soñemos ser. En el camino nos hemos sumado y nos seguiremos encontrando, caminando juntas de la mano, soñando, construyendo y viviendo la vida que nosotras decidamos, trabajando porque todas las personas puedan tener las oportunidades que durante mucho tiempo les fueron negadas. desde Baja California lo decimos fuerte y claro, el México justo y democrático que millones hemos soñado es posible. Lo estamos transformando y no vamos a desistir en nuestro empeño por la esperanza. Hoy, las mujeres de México no estamos solas. Contamos con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y señor presidente, usted tampoco está solo. Cuenta con el apoyo de todas, de todas nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, que acabo de ver a su bebé y está precioso. Quiero también dar la bienvenida a las senadoras de la República y a las diputadas de la 65ª legislatura. ¡Lo logré! Y a las diputadas integrantes de los congresos estatales. Los ideales feministas son ideales de la izquierda. Buscamos la igualdad, la justicia social, un feminismo en el que quepamos todas, indígenas, campesinas, trabajadoras del hogar, porque cómo trabajamos, de verdad. Amas de casa, artistas, profesionistas, científicas, porque el feminismo es plural. Todas las mexicanas, escuchemos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Laida en, Maya en, Soy laida, soy maya, me da tanta alegría verlas. Y que vivan las mujeres. Las saludo a todas mis compañeras gobernadoras que son un ramillete de juventud, de talento, de solidaridad. A mujeres como Olguita, a Yeli, mujercita que me encantó y me motivas a seguir aprendiendo el maya. A todas ustedes que nos inspiran, muchas gracias. Y en especial en la que es, mis hermanas de Campeche, que aquí también están desde el 97. Y nunca se han rendido, hasta la fecha seguimos en la lucha. Sí, decía un filósofo francés. Sí, sí, amor. Decía un filósofo francés que mujer es el odio más largo de la historia. Milenario, planetario. Pero esto pasó además de generación en generación y nosotros seguimos reproduciendo prejuicios y estereotipos. No ha sido fácil nuestra lucha. Tuvimos que sacar a veces desde abajo del asfalto la cabeza para poder levantar la voz. Muchas veces se calcinaban nuestros sueños y se calcinaron los huesos de muchas hermanas que se convirtieron en cruces sin nombre en los cementerios de Juárez. Pero nunca nos rendimos. Y no hay casualidades en la política. Después de 200 años de historia mexicana, desde ese 1921, no habíamos tenido esta revolución, este despertar explosivo que un líder histórico vino aquí a hacer nacer en esta tierra para despertar, para vencer, para conmover conciencias, para darnos el lugar a las mujeres, el lugar que merecíamos. No había distinción entre unos, entre hombres y mujeres. Hoy tenemos, porque fíjense, después de esos 150 y tantos años, vino una mujer que fue gobernadora y pasaron 36 años. Y otra mujer, y pasaron 35 y una yash gobernadora, la primera gobernadora electa de la Ciudad de México, que vino a ser la punta de lanza de este nuevo ramillete de mujeres, que estamos dispuestas a dejar el contagio, el ejemplo, la vida y el amor para que todas las mujeres sigan creciendo y para que nuestra patria florezca. El que haya llegado Andrés Manuel, con todas las calumnias que no pueden derrotarlo, llegó la 4T, ¿cuánto luchamos por ella? Sí, pero al mismo tiempo que encontrábamos la miseria, en el otro lado de la calle estaban los miserables, que solo se llaman a sí mismos, que están arrodillados ante el poder. Nosotros no vamos por el poder, nosotros vamos por un México nuevo, nosotros vamos por la historia. Y lo que se ha logrado hoy, gracias a un líder irrepetible, de esos que nacen cada 100 años, les guste o no, esto no tiene reversa, no son logros efímeros, quedarán sembrados y trascenderán en la historia de México, se escribirán en los libros de historia, como un ejército de mujeres, tal vez anónimas, muchos nombres no se registren, pero lo sabrán sus hijos y lo sabrán ustedes, y llevaremos siempre el orgullo de haber sido el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de adelitas valerosas e incomparables. Que empezamos... ¡Presidente! 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 Y sí, no es fácil abrir caminos, Claudia se impone por su honestidad, que es irrefutable, por su talento, por su solidaridad, siempre piensa en todas nosotras, así es, pero miren, qué difícil es todavía para la mujer, hay mucho que hacer, mucho que combatir contra la violencia, aunque hay nuevas políticas públicas, veo aquí a nuestra fiscal de la Ciudad de México, cómo se hicieron y capacitaron nuevos ministerios para que pudieran atender con respeto a las mujeres, nosotros también en Campeche tenemos nuevas policías especialmente dedicadas a combatir y prevenir la violencia, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, porque cada mujer que muere es un surco de sangre irreparable, esto no podrá permitirse más, pero nosotros entendemos que el camino no es fácil, cuando llegué a las oficinas y se los platico como anécdota, la oficina de la Casa de Gobierno, entendí lo que era todo el poder de la soberbia de los hombres, que se creen dueños de ti, dueños de Dios, dueños de nada, pero que ellos se lo creen, creyeron que el poder les estaba escriturado y lo primero que me encuentro cuando voy al baño es un mingitorio que ocupa la tercera parte del baño, es enorme, lujoso, pues yo no sé cuántos harán a la vez, pero no había, les digo, ni un pinche espejo, siquiera para verse uno la carita linda que te traes, pero es un indicativo de que nunca imaginaron, construyeron todo para que tuvieran ellos las comodidades y lo que el hombre necesita, son nada más símbolos, pero que hoy la historia les está dando una nueva lección y yo estoy segura que estos caminos que nosotros abrimos son largos e irreversibles, en maya es la mujer de jade que no se rompe, trasciende el tiempo, he visto cuántas mujeres, somos la vanguardia, si nosotros damos a luz, pues somos hijas de la luz y vamos a seguir iluminando el camino, no sólo de nuestras familias, también de este México que mucho necesita de este ejército guerrero de mujeres luminosas, de mujeres que tienen el sentimiento que arde, el corazón que vibra, la llama que no se apaga, eso es lo que nos ha sostenido en esta lucha infame y dolorosa, pero que al fin tuvo y tiene este momento de gloria, gracias a que estamos juntos, esta es la hora, este es el mejor momento para todas ustedes, para las mujeres, para México, que vivan nuestras mujeres queridas, hermanas siempre, que nunca se apague la luz de la esperanza que hoy aprendimos a reproducir en retoños, vivirá por siempre, gracias, las amo, en mi corazón para siempre, como un orgullo de mujer y como una inspiración para seguir luchando en la vida por lo que más amo. Es un honor estar con Obrador, eso quiere decir en maya y en todos los idiomas del mundo. Damos la bienvenida también a las presidentas municipales, alcaldesas y regidoras, militantes e integrantes de organizaciones sociales y mujeres integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno de la Ciudad de México. La interrupción legal del embarazo es un derecho que desde hace 15 años las mujeres de la Ciudad de México pueden ejercer plenamente y nos da mucho gusto que cada día más estados se sumen a garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, como recientemente ocurrió en Colima. Ahora toma la palabra la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. ¡Muchas gracias! Es un verdadero gusto estar aquí, me llena de orgullo ver a tantas mujeres capaces, valiosas como todas, con verdadera vocación de servicio, comprometidas, alegres, de verdad, la energía que se transpira y se respira en este lugar es maravillosa. Me llena de emoción saber que somos muchas las mujeres que compartimos valores y objetivos. Me llena también de responsabilidad saber que quienes aquí estamos, claro que estamos por perseverancia y esfuerzos individuales y de equipo que hemos hecho en cada una de nuestras regiones y proyectos, pero también cosechando los esfuerzos, la lucha, el sacrificio y valentía de muchas mujeres que nos han antecedido, mujeres que enfrentaron entornos mucho más adversos y discriminatorios que el de este momento, nuestro momento. Pero lo que más me llena de emoción está frente a nosotras, me llena de emoción ver hacia adelante, hacia el futuro y estar segura que en la imagen de ese futuro hay mucha mayor equidad, una equidad total, me llena de optimismo, estar segura que una sociedad mexicana completamente equitativa en términos de género es posible. Claro que soy optimista, pero este optimismo no es ingenuo, este futuro que visualizo y que seguramente muchas de nosotras visualizamos y anhelamos no será automático y no estará exento de obstáculos. Ahí está la derecha hipócrita con su visión neoliberal, el PRIAN pretendiendo falsamente defender la igualdad y los derechos de las mujeres cuando por años y en los hechos han actuado exactamente al revés. Ahora, tendremos que hacer frente una vez más a su machismo, misoginia y conservadurismo para que sigamos avanzando hacia la igualdad y en la transformación. Mi hija, Julieta, la quiero, la admiro con toda mi alma. Sé que Julieta está orgullosa de ver a su madre en una posición de gran responsabilidad. Claro que mi esfuerzo es por ella y con ella en mente, pero no dejo de ver que nuestro trabajo tiene que hacer lo necesario no para que Julieta, sino para que todas las niñas mexicanas estén convencidas, estén seguras y que sea una realidad que pueden desarrollarse y vivir en plena libertad, sin violencia, que pueden llegar hasta donde quieran llegar, hasta donde sus capacidades, deseos y esfuerzos les permitan llegar. Por eso, es tan importante que todas nosotras estemos conscientes de que así, como el proyecto progresista de avance democrático del que formamos parte, hay un tremendo riesgo de regresión si no logramos consolidar sus resultados y comunicarlos adecuadamente al gran grueso del pueblo. También, en los cargos que cada una de nosotras ostentamos, si no damos resultados que la ciudadanía espera de nosotras, corremos el riesgo de una regresión machista y misógina. Sí, entiendo lo machista y misógino de este planteamiento, de que somos evaluadas con mayor severidad por ser mujeres que nuestros homólogos los hombres, que se nos exige perfección y que piensen que no tenemos derecho a equivocarnos. Pero esa es todavía la realidad de nuestro sistema político y de nuestra sociedad. Y para revertirla, tenemos que dar no sólo buenas, sino excelentes cuentas a los y las mexicanas, para que las puertas que se han abierto por la lucha de décadas de nosotras y de todas las mujeres que nos han antecedido en la lucha democrática y feminista en nuestro país, no sólo no se cierren, sino que podamos ir abriendo las puertas que nos faltan, incluida la de la presidencia de la Suprema Corte o la del Palacio Nacional, por mencionar algunas. La idea central que quiero compartir es que la lucha por la transformación de nuestra patria en una patria más justa, igualitaria, está completamente vinculada con la lucha por la equidad de género. Las mujeres van de la mano, o dicho en otras palabras, que la Cuarta Transformación se consolida como un movimiento feminista o no se consolida. Que la Cuarta Transformación se da de la mano de las mujeres o no se da. O díganme ustedes, les quiero pedir a todas las aquí presentes que me digan, ¿Cuál es el nombre de nuestro movimiento que llevó al gobierno de México al primer gabinete paritario? ¡Morena! ¿Cuál es el movimiento que desde su origen ha promovido y respetado la participación política de las mujeres? ¡Morena! ¿Cuál es el movimiento que ahora tiene más de 150 alcaldesas, más de 130 legisladoras federales, más de 200 legisladoras locales y 6 mujeres gobernadoras? ¡Morena! ¿Y cuál es el movimiento en el que seguiremos luchando? Para que cada una de las mujeres vivamos en plena igualdad. ¡Morena! Hoy, ante ustedes y desde aquí, ante mi Julieta, les digo que me va la vida en ello. Me va la vida en la idea de que la Cuarta Transformación será feminista o no será. Porque este movimiento es nuestro y para las mujeres de las siguientes generaciones. Comprometidas, decididas y juntas, ya estamos haciendo historia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, Indira. Quiero mencionar que nos acompañan la Secretaria General de Morena, Citlaly Hernández. Nuestra Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Nuestra Secretaria de Trabajo de Previsión Social, Luisa María Alcalde. Nuestra titular Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Alaniz Zámano. Y nuestra titular Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gassman Silverman. Los gobiernos actuales, encabezados por mujeres, han puesto entre sus prioridades garantizar la vida libre de violencia a niñas, adolescentes y mujeres. Trabajando para eliminar las prácticas históricas que lastiman nuestra dignidad y nuestra libertad. Es el turno de escuchar a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. ¡Qué hermoso vestido! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todas, compañeras de lucha, de la Ciudad de México, de Colima, de Baja California, de Campeche, de Tlaxcala, de Guerrero. Gracias, muchas gracias a todas, a todos. Es un honor estar aquí, en este maravilloso lugar, desempeñando en favor de la transformación de la vida pública de México, todo este gran movimiento de mujeres. Somos las mujeres quienes, luchando desde niñas contra prejuicios y estereotipos, contra la violencia y la desigualdad, nos convertimos en un movimiento que es revolución, en un movimiento que está más vivo que nunca, en un movimiento que es amor profundo por todas las que estamos, estuvimos y estaremos. Saludo con profunda alegría a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias, querida Claudia, por todo y por la invitación a este hermoso evento. A la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, gracias, Gobernadora. Gracias, a nuestra querida Laida Sansores de Campeche, gracias, querida Laida. A la maestra Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima. A la profesora Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala. A Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal de Tecamac, gracias, Presidenta. Aquí estamos las mujeres de la transformación, más comprometidas que nunca con las causas del pueblo de México. Este encuentro de mujeres de izquierda es fruto de muchas luchas, es fruto del esfuerzo permanente por la equidad, por la justicia y por la democracia. Desde esta tribuna quiero convocar a todas las mujeres mexicanas, a que unamos esfuerzos, a que sigamos conquistando los grandes retos que tenemos por delante, buscando siempre nuestras coincidencias y avanzando juntas por ese camino. En mi tierra, Guerrero, un Estado protagonista de todas y cada una de las transformaciones de nuestro país, las mujeres hemos ido luchando, hemos ido ganando espacios históricos. Hoy nuestro Estado tiene por primera vez en la historia a una mujer gobernadora. Hoy nuestro Estado tiene a su primer gabinete paritario de la historia. Hoy los espacios de decisión política los ocupan con orgullo las mujeres de Guerrero. Esto se traduce en avances significativos, en compromisos que se han materializado en políticas palpables dirigidas a la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones. La defensa de nuestras niñas de la montaña de Guerrero y de todas las niñas y las mujeres de las diferentes regiones que han visto su libertad y desarrollo coartados por prácticas que no podemos tolerar. Vamos a seguir avanzando en esta agenda transversal con el respeto a los derechos humanos, el bienestar y la equidad de género como eje permanente en cada acción de gobierno. No es para menos porque decimos con orgullo que somos hijas y legado de la coronela Antonia Nava de Catalán, de María Luisa Ocalpo, de Clementina Batalla, de mujeres ilustres que durante el proceso independentista y revolucionario contribuyeron con sus vidas para conseguir un país libre para todas y para todos. No es para menos decir que en Guerrero nuestras mujeres indígenas y afromexicanas son ejemplo de orgullo y resistencia, defensoras de nuestras raíces, guardianas de nuestra cultura y creadoras de las más maravillosas obras de arte y artesanías en nuestra montaña, en la costa chica y en todas y cada una de las regiones del Estado. Mujeres fuertes y combativas que son nuestro ejemplo y que son el motor para seguir luchando por más y por mejores oportunidades. Es para mí un honor acompañarme con todas ellas y acompañarme con ustedes. Poder hermanarnos en las consignas por la igualdad sustantiva y la paridad, sororas por la erradicación de la violencia machista y feminicida. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres, no se trata de buscar privilegios, se trata de conseguir lo que se nos negó durante tanto tiempo. Se trata de justicia, se trata de igualdad, justicia por las que ya no están aquí, justicia por nuestras niñas que merecen cumplir todos sus sueños, justicia para todas. Que no quede duda, compañeras, y que se escuche fuerte y claro, este proceso que encabezamos es por la liberación femenina. La cuarta transformación camina y tiene su motor en las mujeres. Porque tenemos con el gobierno de México, así como con cada compañera de lucha, una alianza, un compromiso para no claudicar hasta conseguir nuestros objetivos. Quienes estamos aquí, tenemos un compromiso muy grande con nuestra patria y con nuestro pueblo. Nunca perdamos de vista que la transformación es con la participación de las mujeres, juntas y organizadas para vencer a la violencia, para vencer la injusticia, los prejuicios y estereotipos. Por eso, con mis compañeras gobernadoras, vamos estableciendo una agenda común de trabajo para el cumplimiento de la política nacional de igualdad para el bienestar de las mujeres y niñas, el ejercicio de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia. Estamos trabajando muy duro, todas, desde nuestras trincheras, para que lleguen más mujeres, para que haya más presidentas municipales, más diputadas, más senadoras, más gobernadoras y más presidentas de la república, para permanecer en la toma de decisiones. Es tiempo de las mujeres, compañeras. Hay que seguir cruzando límites, hay que dejar huella y ante la duda, recordar que el presente y el futuro lo construimos juntas, como aliadas y compañeras. En México, las mujeres ya nos encontramos y nunca volveremos a estar solas. En México, si el presente es de lucha, el futuro será de vida. Estamos reunidas en una sola voz, en unidad, donde para ninguna de las que estamos aquí ha sido fácil llegar. No ha sido fácil, nos pusieron muchos obstáculos, pero hoy estamos aquí de pie, con la frente en alto y a seguir luchando. Estamos aquí con sororidad, con orgullo. Hoy estamos las mujeres de México aquí reunidas, las mujeres de Colima, las mujeres de Tlaxcala, las mujeres de Campeche, las mujeres de la Ciudad de México, las mujeres de Baja California, Colombia, las mujeres de Oaxaca, las mujeres de Morelos, las mujeres de Jalisco, las mujeres de Hidalgo, de Baja California Sur. Aquí estamos todas las mujeres unidas en una sola voz. Hoy también están las mujeres de Guerrero, de allá donde la patria es primero, listas para defender nuestros derechos, listas para seguir ganando espacios, listas para seguir haciendo historia. Y esto recuerda un poema náhuatl, que dice así, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron ni podrán matar nuestras raíces. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan las mujeres de Guerrero! Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia de nuestra Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La educación de las niñas es fundamental no sólo para la revolución de las conciencias y su futuro como ciudadanas. La educación de las niñas es un factor primordial en su presente y para la justicia social para cada persona de este país. A continuación, recibamos el mensaje de nuestra gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Arriba, arriba a todas las mujeres, todas las mujeres de México. Quiero agradecer por encontrarme esta tarde con esta hermosa vibra de mujeres luchadoras, de mujeres entregadas todos los días a sacar adelante a nuestras familias, a ser mujeres que hacen una nueva historia. Y aquí estamos construyendo una nueva historia para México. Quiero agradecer también la invitación a mi amiga, a Claudia Sheinman. Muchas gracias, Claudia. Gracias por permitirnos disfrutar esta tarde aquí contigo. Saludo a nuestra amiga gobernadora Marina del Pilar, a Laira Sanzores, a Indira Vizcaíno, a Evelyn Salgado. Saludo también a todas las legisladoras federales, a las legisladoras locales, a las presidentas municipales y a todas las funcionarias del gobierno de México. Me siento muy orgullosa de ser parte de este momento histórico e inédito para todas nosotras y asistir a esta convocatoria que nos da la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con las mujeres y con nuestros derechos. En 2018, nuestro país optó por un cambio, por la transformación de la vida pública de México, por una forma y estilo de gobernar totalmente diferente. Un gobierno humanista con principios, sobre todo con los principios que nos da la cuarta transformación. Esta transformación se debe a muchas de nosotras que no hemos claudicado, que seguimos trabajando todos los días para conseguir nuestros sueños, para alzar la voz en contra de la violencia, de la discriminación, de la que fuimos víctimas muchas de nosotras. En esta lucha a favor de la equidad, de la inclusión y por el acceso a una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Gracias a este movimiento, al movimiento de regeneración nacional, gracias a Morena, hemos sumado voluntades a lo largo de nuestro país y hoy correspondemos a una sociedad que depositó su confianza en nosotras y a la que no tenemos el derecho a fallar. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos convocó a trabajar por nuestro pueblo, a reivindicar los derechos de las mujeres, a darles más lugares a las mujeres, a que haya lugares de manera justa y equitativa. Y así lo estamos haciendo desde nuestras trincheras. Y aquí estamos unidas, dispuestas a dar el siguiente paso para continuar fortaleciendo a nuestra democracia y establecer las bases de una sociedad próspera, sostenible y pacífica. Una sociedad en donde se reivindique a nuestro género y que de atrás la lógica tradicionalista, conservadora y la visión sexista que aún permea en muchos sectores de nuestra gente y que es herencia, desgraciadamente, del neoliberalismo. Las mujeres vamos a continuar luchando, seremos las que no vamos a rendirnos, las que vamos a seguir insistiendo en combatir la corrupción y la impunidad, las que vamos a seguir dando la cara para sacar adelante a este país y seguir transformando a México, todas juntas, todas juntas de la mano, de la mano de nuestro presidente. Hoy las mujeres de la Cuarta Transformación caminamos de puerta en puerta llevando la pensión a nuestros adultos mayores, las becas a nuestras niñas y niños, a los jóvenes estudiantes, los apoyos a las madres solteras, a las jefas de familia, a nuestros niños con discapacidad. Todos los días, todas las mujeres de México trabajamos siempre apoyando a nuestro presidente. Somos el rostro de esta transformación que trabaja desde muy temprano, sin distinción y en poco tiempo hemos trazado una realidad diferente al del olvido o al de la exclusión. Además, tenemos un proyecto de nación y una visión para gobernar muy distinta que busca la regeneración de la vida pública y de la política. Queremos llegar hasta la raíz para combatir muchos problemas que aún se encuentran enquistados en nuestra sociedad. Quiero decirles que en el 2016 fui víctima de violencia política de género. Me robaron en aquel entonces una gobernatura, pero nunca dejé de luchar así como somos todas las mujeres. Nunca dejamos de luchar por nuestros ideales, por nuestros sueños, por nuestros hijos y ahora por nuestro México. Nuestro país vive otros tiempos. Hoy estamos ante una oportunidad histórica en donde todas las mujeres, todas son todas, tienen la misma oportunidad de llegar a ser presidentas municipales, diputadas federales, senadoras, diputadas locales, presidentas, porque tenemos dentro del corazón el arraigo y las ganas de sacar a México adelante. Nuestro pueblo se cansó del abandono, de la pobreza, de la desigualdad que impuso una mafia al amparo de la corrupción y el influyentismo con un modelo económico de privilegios para unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría. No tengo duda que la manera de revertir esto es continuar trabajando en la revolución de conciencias, en una economía incluyente para todos y desde luego hacer un verdadero compromiso para la reconstrucción del bienestar que garantice la igualdad, la inclusión y los derechos de todas. las mujeres aún tenemos mucho por hacer. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando la cara por este México y por cada estado del que dignamente hoy todas nuestras compañeras representamos. Gracias a todas porque todas ustedes nos dan la energía para salir adelante y para no fallar y dejar buenos trabajos en cada uno de nuestros estados. No vamos a fallar porque tenemos el gran ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. que vivan las mujeres, que viva la Cuarta Transformación en Tlaxcala, la Cuarta Transformación y sus mujeres son la esencia del llamado a ser una nueva historia. Hagamos todas una nueva historia por México. Muchas gracias. Y bueno, esto no es una noticia falsa, esto no son fake news. Recuerden tomar muchas fotos y poner el hashtag, el hashtag mujeres por la 4T, el por es la X en mayúscula y llenemos, llenemos, llenemos las redes de este evento por favor. Y ahora yo también. La Ciudad de México es una ciudad de muchas primeras veces. La primera vez que se elige por voto popular a una mujer como jefa de gobierno. La primera capital en garantizar la paridad en las candidaturas a alcaldesas y alcaldes. el primer congreso local paritario y el primer congreso que impulsó el Parlamento de Mujeres para dar voz a todas las mujeres en el trabajo legislativo. Pero también desde el Ejecutivo la creación de políticas públicas para la igualdad y la protección de las mujeres y las niñas como las primeras acciones de la administración que transformaron el Instituto de las Mujeres en Secretaría. Es momento de escuchar las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes que vivan las mujeres que vivan las gobernadoras de la Cuarta Transformación. Buenas tardes a todas y a todos a todas Marina del Pilar de Baja California Amor Fíjense mujer que hizo su campaña embarazada que siendo gobernadora tuvo a su pequeña está cambiando nuestro país ¡Viva Marina del Pilar! Laida nuestra querida Laida Sanzores luchadora Campeche se merecía ya a Laida Sanzores Indira joven gobernadora de Colima gracias Indira honrada de tu presencia Evelyn Salgado de Agarraro gran representante de las mujeres de nuestro país Lorena Cuellar que sufrió violencia fraude electoral y no se venció igual que laida y está hoy aquí Lorena a todas nuestras compañeras presidentas municipales a todas nuestras legisladoras senadoras compañeras bienvenidas a la ciudad de México capital de todas las mexicanas a unos días del día internacional de la mujer queremos ser muy claras y muy enfáticas es aquí es en este movimiento en ningún otro como este es en este movimiento de transformación donde se reconocen los grandes derechos y el bienestar del pueblo de México y el bienestar y los derechos de las mujeres en ningún otro sitio es aquí en la cuarta transformación de la vida pública de México hoy queremos ofrecer un reconocimiento a la labor primordial que desempeñan todas las mujeres de nuestro país las mujeres somos el pilar más importante para el sostenimiento de la vida desde aquí nuestro reconocimiento a las mujeres trabajadoras del hogar a las mujeres cuidadoras a las mujeres de las comunidades rurales a las mujeres que dan de comer a sus familias a las mujeres indígenas a las mujeres que dan sus lenguas originarias a sus hijos a sus hijas sus costumbres a las mujeres jornaleras agrícolas a las mujeres campesinas a las mujeres profesionistas a las mujeres policías a las mujeres de las fuerzas armadas a las mujeres de los colectivos que luchan contra los feminicidios a las mujeres madres cabezas de familia a todas a todas las mujeres hoy nuestro reconocimiento somos un eslabón de la lucha de muchas mujeres que llegaron a este momento somos las continuadoras de las mujeres que participaron en la revolución mexicana y en las distintas revueltas y movimientos por la democracia y la justicia social desde aquí les decimos a todas esas mujeres que nos abrieron la puerta de una sociedad igualitaria que seguimos su ejemplo que ese es el mejor homenaje que podemos hacerles las mujeres seguimos luchando por ello a todas las mujeres que formaron esta patria a todas y cada una de ellas les rendimos homenaje hoy nosotras representamos un movimiento de transformación de la vida pública de México que llevó a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador en el 2018 cada una de nosotras cada una de ustedes gobernadoras presidentas municipales regidoras legisladoras que luchan en cada casa en cada calle en cada fábrica en cada escuela en cada pueblo en cada ciudad representan en sus territorios en sus espacios el anhelo del pueblo de México por la justicia y por la igualdad con mucha alegría podemos decir que somos parte de este gran movimiento de transformación de un nuevo modelo económico político de una nueva forma de hacer política en nuestro país en tan solo tres años México ha cambiado pero en fechas recientes en fechas recientes se ha querido colocar a nuestro movimiento como el que está en contra de la igualdad de las mujeres y como si no nos interesara o doliera la violencia contra las mujeres de pronto el movimiento conservador o los grandes empresarios que han financiado las calumnias contra nuestro movimiento se han querido elegir como los defensores de las luchas de las mujeres falso nada más falso nada más hipócrita yo pregunto aquí porque luego no se recuerda quien hizo el primer gabinete paritario en la historia de México quien propuso a una mujer en el Banco de México quien ha propuesto más mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Andrés Manuel López Obrador quien ha propuesto más mujeres en el Consejo de la Judicatura Andrés Manuel López Obrador hay que recordar porque si no lo hacemos estamos condenados a olvidar y cometer los mismos errores cuando se cierran los derechos sociales y se niegan los derechos humanos quienes son las que más sufren las mujeres la guerra contra el narco a quien dañó principalmente a las mujeres los 30 años de neoliberalismo a quien dañó principalmente a las mujeres a quien se le dejó el derecho a estudiar a los hombres y a las mujeres pero quienes más sufrieron fueron las mujeres se quieren elegir como feministas pero son los que cerraron los espacios para tener en México a más médicos y médicas se quieren elegir como feministas pero en realidad son los que han negado los derechos a las mujeres quien fue quien llamó viejerío a las mujeres que luchan por sus derechos los conservadores quien fue el presidente de la república que llamó lavadora de dos patas a las mujeres el traidor a la democracia quienes son los que en sus tweets en sus redes sociales hablan de feminismo pero voltean la cara por decir lo menos cuando en sus empresas le pagan la mitad a las mujeres quienes gritan contra la violencia hacia las mujeres pero no permiten que ellas ocupen cargos de dirección en sus empresas quienes son los que hablan de derechos de las mujeres pero en sus gabinetes no incluyen gabinetes paritarios que no se nos olvide el feminismo está no es parte del conservadurismo nosotras luchamos por el bienestar del pueblo por disminuir las grandes desigualdades por la justicia y en esta lucha no podemos dejar de lado jamás a las mujeres no podemos olvidar que si no hay derecho a la educación a quien más afecta es a las mujeres que si no hay derecho a la salud a quien más afecta es a las mujeres que si no hay derecho a la cultura a quien más afecta es a las mujeres como mujeres gobernantes tenemos la obligación ética y consecuente por el origen de donde venimos de hacer política de gobierno pensando en los que menos tienen pero no podemos olvidar jamás a las mujeres porque las mujeres tenemos derechos y los derechos deben ser incluidos en las políticas de gobierno como mujeres gobernantes legisladoras nuestro compromiso con la transformación pero también nuestro compromiso con reconocer y fortalecer y fortalecer los derechos de las mujeres nuestro movimiento está basado en el amor y en la construcción de la paz y en la construcción de la justicia estamos en contra de la discriminación del racismo del clasismo estamos en contra también del machismo como parte de la dominación luchamos luchamos por los derechos humanos y sociales de todos pero luchamos también por los derechos humanos de las mujeres sobre todo las mujeres que menos tienen con alegría con orgullo con corazón decimos que somos las mujeres que construimos y luchamos por la soberanía la defensa de la democracia y la justicia luchamos por los derechos de las mujeres pero luchamos también por la democracia y la justicia quiero quiero compartirles algo que dije hace algunos meses la autoridad moral no se compra en la esquina ni con todo el dinero del mundo se construye con mística la de luchar todos los días por un México con justicia democracia libertad con honestidad y con honradez ser mujer gobernante tiene además una responsabilidad mayor mostrar a las niñas a las jóvenes que el camino de tender la mano a las más débiles como forma de vida siempre será mejor que aplastar al otro para crecer que la acumulación de riquezas pasando por encima de los demás no es lo que lleva a la vida digna y a la vida feliz sino la construcción de una sociedad más justa y democrática dando siempre la mano para que nadie se quede atrás pero tiene pero tiene además la responsabilidad de mostrar a las niñas a las jóvenes que una sociedad más justa implica que no estamos destinadas a un rol en la sociedad llena de prejuicios y violencias sino que el fortalecimiento de los derechos de las niñas y las mujeres significa que puedan lograr cada una de ellas sus sueños con plena libertad y con plena autonomía hoy hablamos desde aquí a las jóvenes hablamos desde aquí a las niñas no es la corrupción la triquiñuela no es el odio no es el clasismo no es el racismo lo que nos convierte en mejores personas no es un asunto solamente de tolerancia es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades siempre va a llevar a la violencia la profundización de las desigualdades en contra de las mujeres siempre llevará a la violencia no solo es un asunto de definir políticas para proteger a las mujeres es un asunto más de fondo de reconocimiento de las mujeres como personas de reconocimiento que la desigualdad siempre llevará a la profunda violencia así que la igualdad será siempre la construcción de la paz la construcción de una sociedad más justa esa esa es la lucha de las mujeres la paz para las mujeres se construye ampliando derechos que quede claro no es la lucha por mi educación es la lucha por la educación de todas de todas las niñas de todas las jóvenes de todas las mujeres no es la lucha porque una mujer tenga salud es la lucha por el derecho a la salud para todas las mujeres las niñas las jóvenes las adultas no es la lucha de una mujer que rompió el techo de cristal no queremos que todas las mujeres de este país tengan derechos las niñas las jóvenes las mujeres no es una lucha individual es una lucha colectiva es una lucha social es la defensa de nuestros derechos en el marco de los derechos de todas y todos los mexicanos como servidoras públicas como ciudadanas luchamos todos los días por un país de derechos para todos y para todas porque estamos convencidos que los derechos crean libertades justicia social y bienestar construimos así derechos para las mujeres y que quede claro el movimiento feminista surgió de la izquierda porque feminismo no se conjuga con conservadurismo porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la antidemocracia porque los derechos de las mujeres no se conjugan con el autoritarismo porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la corrupción porque los derechos de las mujeres no se conjugan con los privilegios de unos cuantos, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la guerra, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la calumnia, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con el racismo ni con el clasismo. Por eso el feminismo es de izquierda. Los derechos de las mujeres se conjugan con democracia, los derechos de las mujeres se inscriben en la lucha por la justicia, los derechos de las mujeres se inscriben en la lucha por la paz, los derechos de las mujeres se inscriben en gobernar para construir derechos, no privilegios, no mercancías, los derechos de las mujeres no se conjugan con el neoliberalismo, los derechos de las mujeres se conjugan con la economía moral. Pero también desde aquí manifiesto, y por ahí a los que digan que estamos violando leyes electorales que primero promuevan la democracia. Desde aquí hacemos manifiesto, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se escuche bien y que se escuche fuerte, aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la cuarta transformación de la vida pública de México. Señor presidente, no está solo. No está solo, 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 las que estamos aquí, en la manifestación pacífica y en la construcción de una verdadera democracia. Creemos en una patria justa, en una patria solidaria, creemos en la igualdad y en la justicia y creemos también que por el bien de todos, primero los pobres y creemos en los derechos de las mujeres, sobre todo las que menos tienen. Hace años, hace años, en un evento, en el Hemiciclo a Juárez, donde nos manifestamos en contra de la reforma energética de Peña Nieto y hoy viene a cuento, pues estamos luchando por una nueva reforma eléctrica que devuelva la soberanía del sector eléctrico a la nación. Perdón, pedí en aquel mítin que dijéramos con fuerza, aquí estamos. Y les pido que hoy nos levantemos todas de sus asientos y digamos, aquí estamos. Vamos, vamos a ensayar, una, dos, tres, aquí estamos. Mujeres que defendemos los principios de la transformación, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Mujeres que defendemos el derecho a la educación, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Mujeres que defendemos la soberanía nacional, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Mujeres que defendemos los derechos de las mujeres. Aquí estamos. Mujeres que combatimos la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Mujeres que creemos en la lucha pacífica, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. Mujeres que no nos vamos a cansar hasta construir la democracia participativa, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. Mujeres por y para la transformación, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y en muchos rincones del país. Somos millones de mexicanas y de mexicanos que estamos por la cuarta transformación de la vida pública de México. Aquí estamos. 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 Ahora todas vamos a atestiguar la entrega del bastón de mando de las lideresas indígenas del estado de Tlaxcala a las gobernadoras y a la jefa de gobierno. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Llegramos. Y reconocemos su liderazgo. Por lo tanto, compañera Claudia, le hacemos entrega del bastón de mando. Y a las compañeras gobernadoras, les entregaremos su corona y su collar de flores. Bueno, pues, ¡Gracias! Buenas tardes a todos, hombres y mujeres, niños y niñas, aquí estamos del estado de Tlaxcala, un grupo de mujeres luchonas y transmitiendo nuestra lengua náhuatl, que no se pierda por favor. Y también les quiero decir que hay otras compañeras que también luchan día a día para aprenderse los cantos de lengua náhuatl, especialmente porque somos unas mujeres luchando por nuestros esposos e hijos e nietos que están emigrando. Por favor, nosotros les pedimos que nosotras nos apoyen con nuestra emigración. ¡Arriba la licenciada Lorena Cuellar! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Gracias! 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 Mujeres por la 4T, el feminismo es alegría, es música y vamos a pintarnos como sólo las mujeres sabemos hacer. El himno nacional. Mujeres por la 4T, el feminismo es alegría, es música y vamos a pintarnos como sólo las mujeres sabemos hacer. Mujeres por la 4T, el feminismo es alegría, es música y vamos a pintarnos como sólo las mujeres sabemos hacer. Mujeres por la 4T, el feminismo es alegría, es música y vamos a pintarnos como ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!